Bueno, pues se está llevando bastante bien. Estamos haciendo fundamentalmente las llamadas telefónicas, las consultas se hacen vía telefónica. La verdad es que la población está respondiendo fenomenal. Se han concienciado de que venir aquí puede ser un peligro para todos y entonces, excepto si es muy necesario o es preciso explorarles, pues la inmensa mayoría de las personas no están asistiendo y sí que estamos haciendo, tenemos un contacto telefónico con algunos pacientes diarios, con otros cada equis días, pero sí que se está avisando, llamando a todos y muy bien. El centro funciona en su horario por ahora habitual y ya está. Seguimos aquí con todos vosotros. Aún así, como nos decía que se están llevando a cabo unos servicios mínimos, se podría decir, si hay personas que tienen que continuar con los tratamientos, por ejemplo, nos hablaba del Sintrón, que se está realizando, hay pruebas que se tienen que seguir realizando. ¿Hay alguna recomendación especial, una norma que tengan que seguir los pacientes que por fuerza mayor tengan que bajar al centro? Hombre, siempre acudir con la mascarilla, con guantes, manteniendo las distancias, nunca aglomerarse en la puerta, si es, por ejemplo, a las ocho de la mañana, que es cuando se hacen esas pruebas, pues siempre guardando los dos metros de distancia unos de otros, no se espera a que nosotros le vayamos diciendo que vayan entrando, que se les va llamando, se les va citando, porque nosotros estamos intentando que tampoco hay… que no se aglomeren en ninguna de las estancias del centro. Y bien, eso es lo que se está haciendo. La verdad es que todo el mundo está respondiendo bastante bien. Yo solamente haría una puntualización, porque ahora mismo nosotros en principio no estamos saliendo, los enfermeros sí hacen sus visitas por curas o para llevar material, y sí que nos han dicho que hay mucha gente en la calle todavía, que hay mucha gente con su carrito comprando, y eso es casi diría lo peor. O sea, igual que no vienen aquí y que llaman por teléfono, deberían no salirse a la calle, porque además, según hablan las autoridades, esta semana y la que viene van a ser posiblemente las peores. Y el índice de contagios puede ser muy alto. Entonces, creo que todo el mundo tenemos muchas cosas en casa que se pueden utilizar y no dejar que se hagan viejas y procurarnos salir. Yo sé que el confinamiento es duro, porque es duro para todos, pero es lo único que podemos hacer para no infectarnos. Entonces, por favor, que esa calle que está en la zona de la tienda llena, por favor, que no salgáis. Y si no hay que dar más remedio, no colas cercanas, colas separadas todos dos metros, ¿vale? No se puede, y dentro de los sitios lo mismo, no se debe salir. Ahora mismo, Jesús, si me permite. Sí, sí, claro. A ver, está aumentando el número de casos, como todo el mundo ve, ¿no? No solamente en España, de manera exponencial, sino que en Murcia también. Ahora mismo estamos en los 385 casos. Está subiendo una media de 50 o 60 casos por día, que todavía es poco para lo que esperamos. Aquí en Abarán tenemos ya dos casos y estamos observando que día a día está aumentando la lista de sospechosos. Personas que le hemos recomendado que se aíslen en casa, que no salgan por sospecha de padecer la infección. Imagínate, reforzando lo que ha dicho mi compañera, imagínate que una persona que esté infectada salga a una tienda, a una gran superficie. Esto supondría que, como mínimo, según los cálculos que estamos haciendo, como mínimo esa persona va a infectar a cuatro más. Va a dejar sus huellas en los productos, en las superficies. Y, bueno, no quiero pensar. Imaginaros, cada persona de esas cuatro que ha infectado, infectaría a otras cuatro. Claro. Entonces, de ahí la importancia de no salir. Yo he tenido oportunidad de hablar con la Guardia Civil y, bueno, es que yo me tengo que reír de las cosas que piensa la gente para salir. No se puede ir tres veces a la tienda a comprar. Vamos a ver, tenemos que ser muy responsables porque al final te puede tocar a ti, aunque no creas. Y ahora mismo lo más importante es aislarnos, no salir, no contactar. Es muy importante. Ahora, después, si quieres, daremos unas reglas para cuando no hay otra forma de quedarse, sino que tienes que salir, una necesidad imperiosa de salir. Pues tenemos unas reglas que hemos escrito aquí, tanto de lo que hacer para salir como de lo que hay que hacer para entrar en casa. Pero, bueno, yo creo que el mensaje principal es no salir. Estamos haciendo un esfuerzo todos, todos, todos. Como no lo hagamos, hasta el final vamos a estar mucho tiempo confinados o va a haber un aumento de casos exponencial. Ese es nuestro mensaje de hoy. Os preguntarían, porque tengo aquí alguna pregunta anotada, y es, por ejemplo, ¿por qué son los ancianos los que están sufriendo los síntomas más graves o los que se ven afectados más gravemente por el virus? Bueno, tú sabes que con la edad pues vamos perdiendo funcionalidad en nuestro sistema inmune, con lo cual, pues las barreras que tenemos para protegernos de los virus y de las bacterias, pues descienden hasta de una forma muy rápida. Y cualquier infección que puede ser leve para una persona más joven, pues para ello se convierte en un gran problema de salud. Pero también quería aportar otro dato importante. Nos estamos dando cuenta de que esto no es una enfermedad de mayores. Cuidado con este dato, porque hay muchos jóvenes que están sufriendo la enfermedad. Lo que pasa es que ellos tienen, digamos, entre comillas, mejor pronóstico que una persona mayor. Pero la mayor incidencia se da en edades jóvenes. O sea, que cuidado con esto, que no la igualemos a una enfermedad solo de personas mayores. Bueno, y además, porque conforme vamos cumpliendo años, se suelen sumar una serie de enfermedades que aumentan la vulnerabilidad de las personas. Entonces, conforme una persona cumpla años y además tenga una serie de enfermedades, como la hipertensión, la diabetes, algún tumor, en fin, alguna cardiopatía, algún problema en el corazón, problemas pulmonares, las personas que fuman, todo eso, este virus, afecta muy especialmente al aparato respiratorio y, por tanto, enfermedades que pueden disminuir aún más la inmunidad, como puede ser la diabetes, y personas que han fumado que tienen un daño en el pulmón, pues son más susceptibles de tener el problema, ¿vale? Por eso les afecta más. Entonces, pues igual esto puede servir para que no tengamos cuenta que fumar es malo. Para la gente joven que fuma es una razón más para dejar de fumar, ¿no? Saber que estas cosas pueden pasar y que realmente la persona joven, fumadora, hipertensa o diabética, pues también tiene un problema. Claro. ¿Vale? Entonces, hay que llevar mucho cuidado, aunque una persona se encuentre perfectamente. Pero son cosas que, o bien porque haya un daño ya estructural en el pulmón, o bien porque esa enfermedad baja un poquito la defensa. Entonces, aunque no tengas, aunque tengas menos de 60 años, podrías estar en un grupo de riesgo. También estamos viendo que hay personas que, ante la escasez, se están fabricando en casa mascarillas y algún medio de protección. ¿Cómo podemos hacer, ya que nos vemos en esta necesidad de hacer una mascarilla lo más adecuada posible? ¿Qué materiales podríamos elegir y cómo nos puede servir mejor? Pues, hombre, en principio un material que, una mascarilla que llevara algo plástico, algo plástico en la parte externa. En la parte de fuera. Claro, claro, que sea que ventile, pero que lleve alguna cosita plástica en la parte externa. Ahora mismo, esta mañana, nos han traído a nosotros unas mascarillas que han hecho, me parece, que en el hospital. Ha sido en el hospital. Yo creo que sí, ¿no? Las costureras del hospital y que son de tela, es un poco plastificada la parte externa. Sí. Y son lavables, con lo cual tienen la ventaja de que podemos reutilizarlas, porque muchas no las podemos reutilizar. Entonces, está muy bien. También estamos viendo que se adoptan medidas como rociar las calles. Bueno, no se pudo hacer ayer porque estaba lloviendo durante toda la tarde y la medida hubiera sido ineficaz. Se ha aplazado a otra fecha, pero se va a rociar las calles con agua con lejía y productos similares. Para los vecinos que están en casa, también esto les puede ayudar, ¿no?, a prevenir. Sí, bueno, lo que está comprobado es que el virus, este virus es un virus que puede ser capaz de sobrevivir en el asfalto, pues, unas horas. Entonces, también sabemos que la alergia los inactiva de forma inmediata y por eso ha sido de pedir al ayuntamiento que hiciera esta limpieza en los lugares más concurridos, que pueden ser en las puertas de los supermercados, de las tiendas, en el centro de salud. Y, bueno, la misión es esa, desactivar el virus, que creo que nos viene bien a todos, por supuesto. Y en casa se puede hacer lo mismo. Nosotros podemos poner una dilución de 20 mililitros por litro de agua y con un aerosol, con un spray, de estos que siempre se nos quedan, se nos gastan en casa. Se puede limpiar las ulas. Se puede rociar, tener, por ejemplo, en el aseo y cada vez que una persona entre echarlo, porque nosotros mismos no sabemos muchas veces si estamos infectados. Cuando se hace la compra, siempre limpiar todo lo que traemos, de vez en cuando pasarlo a pomos, en fin, de puertas, a superficies que pueden estar, especialmente cuando volvemos de la calle, ¿no? Hay que fregar el suelo, el piso tiene que oler a la lejía, ¿verdad? Sí, efectivamente. Es lo mejor. Ahora mismo, sí, es lo mejor. Utilizar una dilución de lejía, que además no guardemos. Se utiliza un guía y se tira. Esto se hacía antes también, no sé si se continúa haciendo, pero recuerdo de haber visto eso, ¿no? De añadir unas gotas de lejía al agua para incluso las verduras, ¿no? Lavarlas un poco. Sí. Es conveniente también. Es lo que hemos dicho antes, que una persona infectada, si toca las verduras y todo eso, es capaz de dejar la superficie contaminada. Y luego, pues si vas tú y no llevas guantes y coges ese producto, pasan a tus manos. Si no te las has lavado, puedes tocarte la boca o la cara, la nariz y los ojos y por ahí puede penetrar el virus perfectamente. Y con los guantes también. Claro. Hay que llevar cuidado. Toda esa superficie, los ascensores, hay que limpiarlo, los picaportes. Es que esto es un virus muy contagioso. Sí, sí. Muy contagioso. Lo estamos viendo. Nos hablaban también de esas reglas para salir. ¿Qué nos recomiendan en caso de que sea muy necesario hacer esas salidas? Bien, pues lo primero que hay que hacer es ponerse una chaqueta de manga larga. Para las mujeres, recogerse el pelo, no llevar pendientes, aretes, pulseras o anillos. Esto de la recogida del pelo es porque de esa forma no se tocará la cara cuando el pelo se le vaya hacia adelante, ¿no? Sí, por supuesto, a la mascarilla hay que ponérsela al final, justo antes de salir, ¿de acuerdo? Hay que llevar pañuelos desechables y usarlos para cubrir los dedos al tocar alguna superficie, ¿no? Por ejemplo, pues el botón del ascensor o cualquier cosa. Utilizarlos con guantes e incluso con el pañuelo. Ese pañuelo hay que tirarlo a una bolsa cerrada o a la basura. Aquello que yo creo que ya sí lo tenemos interiorizado todo. Si toses o estornudas, hazlo en el codo, ¿no? Sí. Intentar también, si vas al supermercado a comprar algo, pagar con tarjeta y luego desinfectarla. Lavarte las manos, lavarte las manos después de tocar cualquier objeto o superficie y no tocar la cara para nada en absoluto hasta que no se tengan las manos limpias. Y lo primordial, la mascarilla no nos defiende del virus. Lo que nos defiende del virus es la distancia. Dos metros, dos metros, por favor. No podemos creer que con la mascarilla ya somos supermanes. Lo que nos defiende es la distancia. Este virus, pues tiene esa característica de que es muy grande, entonces no puede volar y se cae. Pero se cae a un metro, un metro y algo. Entonces lo mejor es guardar dos metros de distancia. Esas son las reglas básicas. No hay que bajar la guardia, está claro. Y nos hablaban también de que nos acercamos a los momentos que se esperan sean los del pico o los más duros en los próximos días. Me imagino que también los miembros del personal sanitario están extremando las precauciones porque ellos son quizá los más expuestos. Por supuesto que sí. Nosotros estamos a... Vamos, si me ves ahora mismo, no soy el de la foto que me salía otro día en la página. Ya, imagino. Me he quitado un poquito la mascarilla porque estoy lejos de la doctora y ella también para que se entienda lo que decimos. Vamos a ver, ahora mismo hay 89 sanitarios ya contagiados. Si vamos cayendo, pues no sé quién se va a venir aquí. Tenemos que llevar mucho cuidado y estar aquí para cuando haga falta, de verdad, cuando sea una necesidad importante. Bueno, pues volver a decir que nos falta material, nos falta material de protección. Tenemos un traje en caso de salida a domicilio, solo uno, que además es desechable, y lo estamos guardando ahí para cuando no haya más remedio. Porque tenemos mascarillas que, como tú has visto, pues nos las ingeniamos y para reutilizarlas, cuando lo ideal sería no utilizarlas. Y bueno, yo llevo puesto un traje aquí con una bolsa de basura para que no tengas salpicaduras. Pero bueno, supongo que esto se irá paliando poco a poco y, bueno, pues aquí estamos intentando protegernos y protegeros a vosotros también, claro. Esperamos también que las ayudas vayan llegando y que el material que hay disponible vaya llegando también a todos los centros. Bueno, desde aquí agradeceros estos minutos que habéis... Sí, Carmina. Quería decir una cosita. Por supuesto, claro que sí. Es muy importante seguir un protocolo al entrar en casa después de haber hecho la salida, que está muy relacionado con que pensemos que podemos venir infectados y, por tanto, no infectar nuestro búnker, que es nuestra casa. ¿Vale? Entonces, intentar no tocar nada al volver, si es posible quitarse los zapatos en la entrada, tener una caja en la entrada en la que se ponga el bolso, cartera, llaves, ese tipo de cosas, que ahí se le puede poner luego, por ejemplo, a las llaves sí se le puede poner un poquito de lejía, ¿no? El spray ese con la lejía, lavar siempre, si llevamos gafas, las gafas y lavarlas con agua y jabón, el móvil darle una solución, que ya dijimos el otro día, con una solución hidroalcohólica. Si es posible quitarse la ropa exterior y lavarla, ¿vale? Por eso es mejor hacer una salida una vez a la semana y se acabó. Pero en ese momento sería lo ideal, esa ropa, meterla en la basura, en la lavadora, intentar ducharnos, por lo menos lavarnos las zonas expuestas en el momento de la vuelta, limpiar con lejía las superficies de todo lo que hayamos comprado, quitarse con mucho cuidado los guantes para no infectarnos las manos y lavarnos las manos después de quitarnos los guantes y recordar siempre que no es posible una desinfección total. Por lo tanto, lo que hay que es tremar es no contaminarnos, ¿vale? Porque es imposible. Y como me imagino que… y luego deciros otra cosa y es que nosotros le vamos diciendo a las personas, que ha comentado Eduardo, que cada vez hay más, que nosotros le decimos que se aíslen en el domicilio, pues a esas personas ya les damos una serie de normas para que estén lo más aisladas posible dentro del ámbito familiar, ¿no? Una serie de lo que hemos dicho, pero un poquito más, ¿no? Con el fin de que sí, no ha habido contagio al resto de los miembros de la familia, no se haya que, por favor, esas normas se sigan, porque es verdad que podemos pensar ya estamos todos contagiados, pero a veces no. Hay veces que aunque hayas mantenido un contacto con una persona contagiada, pues por las condiciones físicas tuyas o por lo que sea, no ha sido suficiente y no te ha contagiado, pero si eso se mantiene, se mantiene, se mantiene, al final todos nos contagiamos. Entonces, que cuando damos esas medidas de aislamiento en el domicilio, que por favor se sigan. Y para terminar, a mí me gustaría dar un poco de esperanza, porque creo que es verdad que esto es una situación, lo estábamos comentando hace un momento Eduardo y yo, que realmente nos pone a prueba a todos, porque es una situación dura, en la que tenemos que aprender a gestionar el nerviosismo, la ansiedad, la frustración, porque no podemos hacer lo que hacíamos, porque no podemos ver a quién queríamos, porque no podemos… En fin, ¿vale? Entonces, nos están ahí… Es una situación que pone a prueba nuestra capacidad de reacción. Y yo creo que hay una serie de puntos positivos que también los tenemos que ver y que se están dando con esta situación. Y a mí me gustaría decir unos cuantos que se nos han ocurrido a nosotros y que, pues para que la gente lo vea y que piense que posiblemente eso también está pasando y eso quizás sea bueno. Por ejemplo, ha habido una disminución del consumo de alcohol y drogas. A mí me parece muy bueno para la sociedad. Por ejemplo, nos están… Nos puede poner a prueba y aprender a controlar el miedo y la ansiedad y que aprendamos a… Que bueno, que esto pasa y que hay que saber esperar un poco, ¿vale? Controlar… Nos ha… Está enseñando a controlar muchos síntomas menores. Realmente, consultas que nosotros veíamos hace tiempo aquí diariamente en el centro de salud, pues por síntomas menores. Ahora mismo ni siquiera nos llaman para esos síntomas menores. Entonces, me parece que está habiendo como un aprendizaje de las personas y eso a mí me parece muy positivo pues para todo. Vivimos un reencuentro familiar. Había muchas familias que casi se veían de lado porque todos vamos con prisa. Y ahora mismo, pues no les queda más remedio que estar viendo la tele juntos, que hablar, que las comidas ya no son que yo me voy corriendo porque he quedado con… Ya no quedas con nadie. Entonces, seguramente se están dando… Eso es muy importante. Claro. Muchas conversaciones familiares que no se daban y eso puede ser también muy bueno. Estamos aprendiendo a compartir información constructiva porque ya estamos diciéndonos mucho por el WhatsApp que por favor no me manden más malas noticias, que me digas cosas que me hacen reír y estar a gusto. Estamos teniendo largas conversaciones telefónicas con amigos y familia que igual hacía muchísimo tiempo que no hablábamos. Incluso también con los vecinos, que había vecinos que ni se conocían o no conocíamos. Y de pronto ahora, pues como salimos al balcón, como hablamos, como no sé qué, de pronto te estás dando cuenta que tienes unos vecinos estupendos con los que sí que puedes hablar y que además te ayudan y son buena gente. Yo creo que estamos siendo quizás más conscientes de lo bueno que nos rodea, de lo importante de la vida, de lo que realmente importa, porque al final todas esas cosas que nos van haciendo ir muy rápido y que parece que tenemos prisa, pues al final no eran tan importantes. Están mostrándonos esto, que se puede vivir sin muchas cosas y no pasa nada. Nos ayuda a tolerar que todo no se consiga en el momento que queremos. Estamos echando de menos a seres queridos que no podemos ver ahora, ni tocar, ni abrazar. Otra vez pensamos en el orden de prioridad de las cosas y las personas que nos rodean. Yo creo que estamos siendo más generosos. Hay mucho voluntariado ahora mismo en la sociedad, que es muy bueno. Mucha gente que de pronto está haciendo cosas por la sociedad, que igual en otro momento no se les había ni planteado. Se está jugando más con los hijos. También seguramente se duerme más y eso es una cosa buena. ¿Vale? Claro que sí. Estamos terminando, aburriéndonos ya de móvil y de televisión. Se está seguramente leyendo más y escuchando música. A nivel general hay mucha menos contaminación en el aire de las ciudades, mucha menos contaminación acústica. Yo creo que tenemos que mirar, un poco, en la parte positiva. ¿Vale? Y todas estas cosas pueden ser positivas. Y como decía Alejandro Dumas, la esperanza es el mejor médico. Así es que no la podemos perder. Está claro que también esta situación está sacando lo mejor de las personas. Y, bueno, pues por ese lado tenemos que ver el lado positivo de esta situación. Yo creo que el parchís nunca ha tenido más éxito que ahora, ¿no? Efectivamente. Pues mira, está muy bien. Es un juego divertido desde siempre. Claro que sí. Pues nos queda agradeceros vuestra participación en el programa. Desearos también lo mejor. Vamos a ver si esta situación la sacamos adelante, que seguro que sí. Esto va a pasar. Y seguimos hablando, si os parece bien, el próximo martes. Y nos seguís contando cómo van las cosas. Muy bien. Perfecto. Venga. Saludos a todos. Igualmente, cuidaros mucho.